Bueno, es un concurso organizado en el marco de los 400 años de la Universidad de Córdoba destinado a estudiantes de nivel secundario y a sus profesores que hayan realizado videos vinculados a la temática de derechos humanos en sentido amplio. Los videos pueden haber sido realizados desde el 2010 en adelante y pueden tocar desde distintas facetas la temática de derechos humanos. ¿La duración que tienen los videos es una duración aproximada? ¿Son cortos? ¿Videos minutos? Hay dos categorías, video minuto y cortos hasta 12 minutos. Los trabajos se pueden presentar hasta el 25 de marzo, entrando a la página de 400 años tienen que llenar un formulario con el aval de la escuela porque es un concurso que va a premiar a la producción pero el premio va destinado a la escuela. Es una cámara de video que el destinatario final es la institución escolar. Entonces es importante que sea también con el aval y el apoyo de los alumnos. ¿Por qué decide la universidad en sus 400 años incorporar a chicos de la escuela media? Bueno, es parte creo también de las políticas universitarias de estos últimos años, el acercamiento a las escuelas secundarias y bueno, este tipo de concursos también es un modo de empezar a entablar esos puentes, esos lazos, que vean que también la universidad tiene un lugar para ellos y realmente en las escuelas secundarias hay mucha producción audiovisual que por ahí queda dando vueltas y no tiene espacios de circulación. Entonces la idea es desde la universidad rescatar esa producción y también que vuelva a las escuelas.